Muy buenas chicos, bienvenidos a TOTAL. No es ningún secreto que la tensión interna entre el entorno Verstappen y Red Bull ha ido creciendo paulatinamente con el paso de las semanas, en un año muy movidito, con el caso Horner, el amago de despido a Helmut Marko, las amenazas de salida, pérdidas de importantes piezas, discusiones acaloradas entre Horner y Joss, incluso captadas en cámara, vetos de Horner a Joss en ciertos eventos, con una guerra abierta entre ambos que ha perdido, el bando holandés barra austriaco, un rendimiento deportivo decreciente que lleva a una frustración evidente de Max, como vimos en Hungría, entre otras cosas. Y el último capítulo llega con la salida de Jonathan Wheatley, su director deportivo, hasta final de año, anunciada hace unos días. Al parecer, tomó desprevenidos, según informa Fórmula Pasión, el medio italiano, a los altos cargos del equipo, quienes quedaron sorprendidos y no hizo ni pizca de gracia especialmente a Max y su padre, al ver cómo el proyecto se autodestruye, en parte, hay que decir, por las ansias de poder de este bando. Pero, ojo a las palabras de Eddie Jordan, manager de Adrian Newey, que sabe muy bien lo que se cuece internamente en Red Bull. Las turbulencias en Red Bull y las salidas de Adrian Newey y Jonathan Wheatley no han complacido a Max y su padre. Además, Mercedes parece haber dado un giro y va viento en popa. Por estas razones, no me sorprendería nada que Max se mudara a Mercedes en 2026. Y es normal que al menos de qué pensar. Ves el rendimiento deportivo, el caos interno, la estabilidad, las perspectivas de futuro de unos y de otros. Y actualmente, el proyecto Mercedes tiene mejor pinta que el proyecto Red Bull. Las líneas de desarrollo, que son muy importantes en Fórmula 1, los llamados Momentums, así apuntan las filtraciones de las unidades de potencia 2026 también, por ejemplo. Dando que pensar y mucho al entorno Verstappen. No es para menos. Como ellos mismos han dejado caer, son palabras textuales de John Verstappen, que se preocupen en Red Bull de darle un coche a Max competitivo. Mientras eso ocurra, todo estará bien. Cuando llegue el día en que no, habrá problemas. Y ese problema será, básicamente, que abandonaran el barco. La cosa es que ese escenario se anticipa a pasos agigantados. Y Max no está satisfecho con la situación. Obviamente. Es duro, no voy a mentir. Siempre intento dar lo mejor de mí. Intento optimizar cada fin de semana. Porque si tengo un buen coche, mi vida también se hace un poco más fácil. Y también la del equipo. Es algo bueno en cierto modo. Nos mantiene alerta. Solo tenemos que intentar mejorar un poco más. Intentar recuperar ese impulso de ser realmente competitivos. Disfruté mucho el año pasado, pero sabía que nunca volveríamos a tener una temporada como esa. Por supuesto, hubiera esperado tener un poco más de ventaja. Pero así son las cosas. La ventaja se ha esfumado y ahora se tiene que batir el tipo cada fin de semana. Incluso algunos en indefensión. Por el momento, no quiere apresurarse en tomar decisiones precipitadas en caliente por la lealtad que tiene al equipo. Según nos comenta, se mantendrá alerta y verá. Creo que lo más importante es no tomar decisiones basadas en la emoción. Porque eso siempre será contraproducente. Soy una persona paciente. No me preocupo demasiado por las cosas. Valoro el hecho de que tengo una larga historia con el equipo. La lealtad es muy importante y creo no siempre está presente en la Fórmula 1. Afortunadamente, en mi caso sí la hay y creo que es mutua para nosotros. Hablaremos de esto ahora más adelante. Pero otro suceso de estas últimas semanas que nos habla de que por mucho que traten de maquillarlo existe una tensión en ascenso y más que palpable, es en la forma que Max Verstappen desacreditó a Helmut Markham y Red Bull de forma muy agresiva. Recordaréis el famoso episodio de su tanda nocturna en las 24 horas de spa de air racing que coincidió con un domingo oscuro en Hungría, tanto individual como colectivo, lo que hizo que muchos señalaran a eso como parte de la culpabilidad. El asesor austriaco salió a decir que habían acordado no volver a hacer tandas nocturnas, que habían hablado con Max Verstappen y había llegado a este especie de acuerdo, a esta restricción, para así procurar que esté al 110% el domingo. Que no haya dudas acerca de su profesionalidad, de su estado, de su compromiso, de su descanso. Pues bien, contestó Verstappen de forma contundente contradiciéndolos. Hablamos de ello. De todos modos, no hay otra carrera de simulador programada, así que nadie tiene que preocuparse por eso. Entonces, no, no es que tenga una prohibición o algo así. Tampoco necesito decirles al equipo lo que tienen que hacer en su tiempo libre y durante los fines de semana. Y eso es lo mismo para mí. Correr hasta las 3 de la madrugada no es algo nuevo y es algo muy importante en mi vida. Quiero decir, he ganado 3 campeonatos mundiales, creo que sé bastante bien lo que puedo y lo que no puedo hacer. En tono desafiante el holandés. Sí, hablamos de ello, no habrá más durante el año, así que no tienen que preocuparse por ello. Ahora que subiera la correría, no tengo ninguna prohibición, como tampoco les digo a ellos lo que tienen que hacer en su tiempo libre. Correr hasta las 3 de la mañana ya lo he hecho y es importante para mí. Así que deja caer que por mucho que hayan dicho, no lo va a dejar de hacer. En definitivas cuentas, va a hacer lo que le dé la gana en este sentido. Nadie le va a decir lo que tiene que hacer. Ni acuerdos, ni historias. Y su última frase es un error por su parte. Dar por sentado que por ser tres veces campeón del mundo no puedes cometer errores, no puedes cambiar cosas en su preparación, por ejemplo, para optimizar su desempeño en un fin de semana de carreras. Es absurdo. Hasta el más gran y longevo campeón de cualquier categoría deportiva encuentra formas día a día de superarse. Pero en su caso, su mensaje es soy tres veces campeón y hago lo que quiero. Nadie tiene por qué decirme nada por ese motivo. Pasando de seguridad en sí mismo a arrogancia y un poco terquedad. Y mira que Verstappen es una bestia competitiva. Uno de los mejores pilotos ya de la historia por estadísticas. Su calidad es incuestionable. Tiene estas cosas que lo hacen único en cuanto a personalidad también. Esa irreverencia, el no tener pelos en la lengua. Necesitamos pilotos también así en la categoría que no dejen a nadie indiferente. No queremos 20 robots. Su problema es que a veces se le va la boca de más, extralimita. Y es en parte, no tanto por él, sino por la actitud de todo su entorno, por lo que Red Bull se encuentra en este caos interno. Por no aceptar cada pieza su papel, su límite y querer más, más y más. Nunca estar saciados. Esto no funciona así, ni Red Bull debe permitir que funcione así. El problema es que ya es tarde en este caso. Max Verstappen es un trabajador más de Red Bull y como tal debe acoplarse a las directrices que le marcan desde arriba. Si Red Bull le dice que lo mejor es evitar no el sim racing, no el simulador, sino las tandas nocturnas, que creo que es algo bastante lógico para poder descansar tus ocho horas mínimo y estar por la mañana preparado para afrontar el desafío de una carrera de Fórmula 1 con todas las garantías, evitar dar una mala imagen y generar una sensación de compromiso y profesionalidad, ya no solamente con la marca, sino con el resto de trabajadores del equipo, lo tienes que hacer y punto. Te guste más o te guste menos. Además, sería maduro reconocer que es así porque es así. No por cabezonería voy a hacer lo que me dé la gana y ya está. Es como, no sé si sabréis, que muchos pilotos tienen prohibido por contrato hacer deporte de riesgo, como por ejemplo saltar en paracaídas. Las marcas involucradas al fin y al cabo tienen un compromiso, pagan un pastizal y debes cuidarte para cumplir con los servicios que te encomiendan devolver la confianza que depositan en ti con compromisos y algún sacrificio que otro, como también han hecho por ti. Ser un piloto de Fórmula 1 en la actualidad es mucho más que conducir y por ello las cantidades de dinero han crecido exponencialmente en estos últimos años que reciben cada uno de los protagonistas. Y no es que la tanda nocturna afectara a su rendimiento en Hungría, a lo irascible que estaba, había otras razones para estarlo. Nunca lo sabremos tampoco si fue así o no, pero beneficiar seguro que no, por si acaso no habría que hacerlo. La sensación que puede llegar a dejar es esa, de falta de profesionalidad, compromiso, que una marca no puede dejar pasar. Se va a dormir a las 3-4, duerme menos de lo recomendado, dijeron 7 horas, pero ni de coña fueron 7 horas, cuando el resto de miembros llevan horas descansando y preparándose para la carrera de pocos instantes más tarde. Y es que si esto fuera 2023, luego luego da un poco igual, porque van sobrados, pero se están poniendo las cosas complicadas, hay turbulencias internas, necesitan dar la imagen de unidad, de compromiso, de que se están todos dejando la piel para salir de esta situación. Y escenas como esas no ayudan ni interna ni mediáticamente. Mientras se haga a una hora prudencial, que garantice el descanso, que haga lo que le dé la gana. Es más, mejor sin racing, que puede ser beneficioso en ciertos aspectos, como la concentración, que otras cosas. En Hungría no fue el caso ya que no se garantizó el descanso adecuado y habría sido maduro realmente llegar a la conclusión de, bueno, vamos a evitar esas situaciones por el bien del equipo. Pero no, la conclusión es, voy a hacer lo que me dé la gana, tengo 3 campeonatos y sé bien lo que puedo y lo que no puedo hacer. Esa no es la actitud de un campeón, que lo es, sino de un líder. Aún con 7 campeonatos del mundo y 40 años, Hamilton aún encuentra nuevas formas de mejorar, nuevos problemas a los que enfrentarse y complementarse y completarse. Alonso tres cuartos de lo mismo, Djokovic tras más de 15 años en la élite y así un sinfín de deportistas más que seguro se os ocurrirán. Ese pensamiento es extremadamente arrogante, pero bueno, Max Verstappen en estado puro, cuando le tocas la vena sensible, estalla mostrando toda su furia. Y a pesar de lo que él comentaba anteriormente, tanto por estas últimas declaraciones como por conocerlo a lo largo de toda su carrera deportiva, la paciencia precisamente no es una de sus grandes virtudes. Al contrario, y su entorno tiene aún menos lo que puede llevar a situaciones complicadas antes de una salida de Red Bull, que parece, dada la tesitura del equipo y del entorno Verstappen dentro de él, será una realidad tarde o temprano. Parece que sí podría aguantar en 2025 para ver cómo se desarrollan los acontecimientos, si Red Bull reacciona y si Mercedes puede especialmente solidificar lo visto hasta ahora para un traspaso más seguro. Así lo afirma F1 Insider, confidente del entorno Verstappen en estas últimas horas. La intención es mudarse a Mercedes en 2026 si las tendencias prosiguen su curso. Si Mercedes sigue hacia arriba y Red Bull sigue en duda, veríamos a Verstappen de plateado como máximo en 2026. Sería una decisión ya tomada tanto por Max como por su entorno. Vamos a dar este margen y si las cosas van así, no hay dudas, no hay nada que debatir. Eso sí, si los de Brackley firman a Antonelli, como todo parece indicar, Russell sería el que peligraría, lo cual colocaría a Toto Wolff en una posición delicada, aunque él parece querer a Londés cueste lo que cueste. Y está junto a Ola Kalenius, máximo responsable de Daimler, en constante contacto para ese traspaso soñado, para llevarlo a la realidad, sea más temprano o más tarde, lo que podría darnos mucho movimiento próximamente. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego. Gracias.